Este es la capital de Bolivia Un par de cervezas quiero tomar Para olvidarme de ese mal amor Un par de cervezas quiero tomar Para olvidarme de ese mal amor Un par de cervezas quiero tomar Edwin y su grupo Chiquita bonito ya está ya buenísimo Esos dos ojitos mira que me miran No sé qué voy a hacer Chiquita bonito ya está ya buenísimo Esos dos ojitos mira que me miran